Silvestre Dangón sería el protagonista de una nueva bioserie que prepara el canal RCN sobre el maestro Leandro Díaz, una leyenda del vallenato clásico. Como ya sabemos, el artista colombiano siempre ha demostrado que es polifacético. También ha incursionado en la presentación de programas concurso y fue jurado de un reality de intérpretes en el canal Caracol, donde se desenvolvió muy pero muy bien, sacando siempre a flote su desbordado carisma. La carrera de Silvestre Dangón ha sido vertiginosa y se ubica como uno de los artistas más exitosos del momento, llevando el vallenato a fusiones interesantes, eso sí, criticadas por muchos adectos a ese género musical, pero que han logrado internacionalizarlo y crear una gran horda de seguidores en Hispanoamérica. En la televisión colombiana ya se han hecho bioseries en homenaje a artistas vallenatos como el maestro Rafael Escalona, Diomedes Díaz y Rafael Orozco. Muchos critican que dichas bioseries sean en un alto grado ficticias, sin embargo la gran mayoría han contado con la simpatía de los televidentes y sus productores siempre esbozan que como producto televisivo novelado deben estructurar la historia real con toques de ficción para hacerlas más atractivas y advierten que no son un documental biográfico ceñido estrictamente a la realidad, por lo cual aparecen personajes que nunca existieron y creados por los libretistas para armar el concepto básico de un melodrama. Recordemos que el maestro Leandro Díaz falleció en 2013 a los 85 años. Ciego de nacimiento nos dejó un gran legado musical con más de 100 canciones entre las que destacan Dios no me deja. Realmente enamorado, Cardón Guajiro, Bajo el Palo de Mango, Matilde Lina, El Bozal, entre muchas otras canciones que fueron interpretadas por Poncho Zuleta, Giancarlo Centeno, Diomedes Díaz, Alfredo Gutiérrez y Carlos Vives. Les habló Javier Santa María desde Cali, Colombia. Muchas gracias por su amable compañía. Hasta pronto.